Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal a la sección deportiva de el mundo del patinaje artístico. El día de hoy les traigo la segunda parte de los crímenes de moda de la temporada olímpica. Hijo, muchísima tela, muchísima tela de dónde cortar. En serio, muchísimos crímenes que se presentaron esta temporada. Y es posible que algunos de sus patinadores favoritos estén presentes en los crímenes de moda, pero pues tómenselo relax, no se lo tomen a pecho, porque bueno, ya saben que esta es una sección para criticar el vestuario. Obviamente, no tenemos nada en contra del patinador. Entonces, espero lo disfruten, se lo tomen con buen humor. Y bueno, comenzamos. Y bueno, quien está abriendo esta segunda parte de los crímenes de moda es la campeona olímpica, Ana Chervácova, con este vestuario de su programa libre, que me parece fue diseñado por Olga Riavenco, quien es justamente la diseñadora base o de cabecilla del equipo Tutberitze. Este vestuario, por dónde empiezo, porque qué les digo, que varios de ustedes también lo nominaron, por cierto. El color espantoso. Esos bordados que tiene, que parece realmente como de cortina vieja, sinceramente. No entiendo ese degradé de la falda que termina siendo como, parecía que si fuera su ropa interior, no lo sé, la ropa interior de tiempo de antaño. No entiendo realmente. Hubo una explicación que alguien me dijo, que hay explicaciones a veces tan tontas, en serio, por no decir otra palabra, que a veces se sacan los mismos fans o los mismos diseñadores o entrenadores para tratar de explicar el diseño. Y realmente para mí el vestuario era un revoltijo. Así como la música del programa era un revoltijo. Como la historia que no entendía realmente, Ani empezaba nostálgica, después de repente se volvió así como que malvada y a sufrir, etcétera, etcétera. Era un desmadre realmente la música. Y el vestuario tal cual demuestra eso. Estos, les digo, bordados en color negro, no la tela transparente. El vestuario era malo. Es más, ni siquiera le ayudaba a Chervácova. O sea, Chervácova es muy blanca y es muy pálida. O sea, y cuando digo pálida es que casi no tiene color en sus mejillas. El color es avejentado. El color es muy oscuro. El color no va con la juventud de Chervácova. Realmente el vestuario no me expresa absolutamente nada de la historia que supuestamente querían transmitir porque si el programa era bastante malo. Ellos sí lo agarraba y lo quemaba el vestuario, definitivamente. Aunque eso, con ese vestuario ya ha ganado los Juegos Olímpicos porque la verdad es que creo que Chervácova se merecía algo mejor. Tanto un programa como un vestuario de pena. Tenemos este vestuario. Este vestuario, déjenme les digo, que a mí me recuerda muchísimos vestuarios de patinadores rusos de hace 20 años. Ahorita se los voy a mostrar porque tiene una mezcla entre un vestuario de Sergei Novitsky, patinador de danza, una mezcla entre un vestuario que utilizó Ilia Klimkin allá en el 2004. Se me hace como que muy pasado de moda. La verdad es que este vestuario, déjenme les digo, que hubiese quedado mejor con el programa libre porque tira como que a lo oscuro. Si me explico, o sea, la tonalidad creo que hubiese quedado realmente mejor. Este programa corto, vamos a recordar cuál es la pieza musical de este programa corto porque recuerden que se lo cambiaron. La música de este programa era Dangerous Affairs y Total View de Inunzur. Y bueno, es una música que tiene claramente una inspiración en el periodo barroco de la música clásica. Hay una muy fuerte inspiración en Vivaldi, pero también de la música de Handel y de Bach se puede sentir realmente en los diferentes cambios de música que se presenta en estas dos piezas. La verdad es que jamás entendí por qué vestía de negro, porque no es una música oscura, sino es una música muy viva, muy intensa. Y el vestuario jamás lo entendí, sinceramente. Es que parecía más bien que estaba patinando en The Hall of the Mountain King. Realmente era como que como que más apegado a eso o como si estuviera, no sé, el cisne negro. Realmente el vestuario no va a acorde en lo más mínimo con lo que está patinando. Y no sé cuál historia fumada se sacó Daniel para decir que estaba patinando a Nacherbacoa. El hecho es que el vestuario, les digo, me recuerda muchísimo. Ahorita justamente les voy a mostrar la imagen a este de Ilia Klim Kim, que él utilizó allá en la temporada 2003-2004 para su programa, me pareció el programa corto del lago de los cisnes, así tal cual el cisne negro. Entonces estas líneas que ella tiene dibujada en el vestido me lo recordaron muchísimo a él, pero todo ese plumerío o cosas que salen tanto de las mangas como de la parte frontal y trasera me recuerda muchísimo a este vestuario de Sergey Novitsky, que utilizó para el programa de El Pájaro de Fuego con Jana Kukloa. Que por cierto, ahorita les traigo un bonus track para que vean los crímenes de moda de esta parejita, porque no se los pude mostrar durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Por ahí el señor productor no encontró las imágenes. Más bien creo que como el señor productor, como la mayoría de ustedes, no tiene tiempo siguiendo el patinaje artístico. O sea, es muy reciente y pues no es muy fan de la danza, pero por ejemplo, Vic Serrano. Vic, si estás viendo este vídeo, él sí, este tiene, yo creo que como yo siguiendo de muchísimos años el patinaje artístico, entonces ya reconocemos a muchísimos patinadores de antaño, ¿no? Y les digo, a mí me recordó bastante estos dos vestuarios al que tiene Anya. Incluso la abertura que tiene, me recuerda a uno que utilizó en algún momento Elena Sokoloba, pero ese ya no se los traje porque ya se va a ser súper largo de por sí. Ya la primera parte de la crítica de moda a estos está larga, ¿no? La verdad es que como les digo, es un vestuario que en lo más mínimo refleja la música y refleja la historia que nos quieren platicar. Es un vestuario que yo lo agarro, lo quemo, ella se merece algo muchísimo mejor. El programa sí era bueno, pero el vestuario era espantoso, sinceramente. Y la siguiente en la lista es Kaori Chang con su vestuario de su programa libre. Yo tengo que decir algo, o sea, el vestuario está tan feo como espantoso el programa. Para mí, yo creo que se lleva el título al peor programa, sin lugar a dudas el de Kaori. Muchos se preguntarán por qué. Porque jamás realmente entendía el programa, pero sobre todo Kaori era la que sabía que menos lo entendía. Kaori la disfrutas porque obviamente ella se emociona y empieza a reír, pero claramente no sabía ni qué fregoso está interpretando la historia. Yo tampoco sabía. Este vestuario tengo una relación amor-odio con él. Me encanta el color vibrante, pero no entiendo esos trazos dorados, cobrizos, no entiendo la pedrería, pero sobre todo no entiendo el escote. Esa figura espantosa, horrible, sinceramente, que tiene el escote, incluso la hace verse del cuello bastante más ancha. O sea, es un vestuario que yo lo veo y digo yo, ¿qué tiene que ver realmente con lo que estaba patinando? Porque es más, tampoco entendí realmente el programa. Benoit creo que hizo un muy mal programa para temporada olímpica, sobre todo un programa que era muy difícil que Kaori entendiera. O sea, a lo mejor si se lo hubieras puesto a Mariah Bell, creo que Mariah Bell hubiese entendido mejor la intención del programa, pero Kaori, pues se ve que, pues que ofió en él, lo hizo, está bien. El vestuario realmente, y varios de ustedes lo nominaron, a mí en lo personal, no me gustó. A excepción del color, me gustaba mucho cómo se veía en la pista, pero es un diseño raro, extraño, muy abstracto. No, no, no me gustó. Para mí, o sea, ni que se lo vuelva a poner, por favor. Y la siguiente en la lista, porque ahorita ando con damas, chiquillos, es Madeleine Chisels de Canadá, con este vestuario. Ay, Dios mío. Es que esos bordados, o sea, en serio, parece que agarraron las cortinas viejas de la abuela y las cocieron encima. O sea, está súper espantoso. O sea, es que yo en serio lo veo. Me gusta muchísimo el color. Realmente creo que tiene un bonito degrade, ¿no? Cómo va de intenso, a degradándose. Esa parte me gusta mucho. Pero estos bordados, en serio, es que digo yo, qué espantos. Es que se ven espantosos. O sea, hace que pierda totalmente la forma del escote del vestido, la forma de la falda. Es más, digo yo, ¿qué es eso? O sea, hasta parece como si le estuviera saliendo una costra encima del vestido. O sea, está espantoso. Si le hubieran quitado eso y a lo mejor le pusieras un poco de pedería plateada, se hubiese visto más bonito. Pero está espantoso. O sea, yo lo agarro y que lo quemo, en serio. De los peores que vi en damas. Y crean que faltan muchos en damas. Faltan muchos porque tengo muchos guardaditos aquí. No, es que se me hace tan viejo, tan obsoleto y como una cosa rara y surgiendo de su pecho y luego de su cadera. Y bueno, por esos motivos yo definitivamente agarro este vestuario y lo quemo. Porque era una cosa muy extraña sus bordados. Realmente le quitaban toda la elegancia al color y al diseño del vestuario, ¿no? Y bueno, ahora vamos con danza. Sí, volvió la danza. Los crímenes de moda en la danza. Y bueno, Nikita Katsalapov. Es Nikita Katsalapov. No vengo a criticar realmente el vestuario de... De Victoria. No lo amé, pero tampoco considero que es un súper crimen de moda en el caso de ella. Pero lo de él sí. O sea, estas camisas que utilizó. Esta fue la primera que utilizó. O sea, esta parece realmente de... De mafioso mexicano. Y esta parece de mafioso italiano. O sea, realmente es... Yo no entiendo realmente por qué se le ocurrió que era una buena idea utilizar estas camisas de animal print. Que en lo más mínimo coordinaban con el vestuario de ella, ¿eh? O sea, y ni es más ni con la música que... Fue de las músicas más desentonas, pero para mí bastante malona. Siendo honesta. Pero, o sea, lo hacía verse primero... Las camisas súper flojas. Y lo hacía verse incluso que le quedaba grande. Se veía raro. Ay, no. Yo agarro esas camisas y las quemo. Y le digo, ni se te ocurran. Ni de diario. Ni ponértelas en tu vida normal. Olvídalo. Las quemamos. De lo peorcito realmente. Que le he visto a Nikita Katsalapov en vestuarios. Y es rarísimo que estos entren en crímenes de moda. Yo creo que es la primera vez que los he puesto. Creo. No puedo estar segura. No recuerdo en este momento. Pero... Bueno, y di un... Y estoy hablando de Peeper Giddens y Paul Poiter. Y voy a empezar con su... Más ligerito de esta temporada. Que fueron sus vestuarios para su danza libre. Jamás entendí este maldito corte en la camisa. O sea... ¿What the fuck? Que alguien me explique. O sea, el color no me gusta. Me gusta más este color. Primero, el vestuario como que nada que ver con una música súper... Era uno de los programas más malos que vi. Súper lenta. Súper de flojera. Me aburría la danza libre. Como no tienen ni idea. De estos dos. Pero es que que alguien me explique ese corte espantoso de la camisa. O sea... Es un espanto el corte. O sea... No sé qué querían hacer con ese corte. Si fue idea de Paul. O de quién. Pero seriamente... O sea... Espantoso. O sea... Yo agarro esa camisa y la quemo. Literal. O sea... Le llego al diseñador. O sea... ¡Víjate! ¿Cómo se te ocurre diseñar algo así? No, la verdad es que... Yo lo voy a decir que se ve súper rarísimo. Y la verdad... Créanme. Que este tipo de cortes a veces tan raros, tan extraños. Sobre todo si lo aplicas a patinaje artístico. Hace que realmente el espectador se quede viendo... Yo me quedaba viendo muchísimo la camisa y decía... O sea... ¿Cómo que por qué? O sea... Me distraía muchísimo a mí de la interpretación de ellos. Entonces... Estos son detalles que ellos tienen que cuidar. A veces te puede gustar, obviamente. A lo mejor el corte es su estilo y su gusto. Lo cual se entiende. Pero es importante también entender... Que cuando estás en un deporte... Ahora sí que... Más que nada... Es un deporte de apreciación. Los espectadores como los jueces se pueden... Como que clavar más... En tu vestuario... Que en tu interpretación... Que en tus elementos. Entonces yo creo que aquí realmente fue un fallo. Muy grande para... Para la pareja de Gitsy Boydor. Y bueno... Ahora viene el peor de sus vestuarios. Que es este vestuario fosfo, fosfo, fosfo. Como diría una primera dama de un estado acá vecino. Los de México sí entienden. Este... Este vestuario la verdad que lo vi... Desde que lo vi y se los dije en las notas deportivas... Lo odié. O sea... Me duelen los ojos nomás verlo. O sea... Me duelen los ojos nada más ver este vestuario. No entiendo el vestuario en primera. Que es espantoso. Tanto en su versión de faldita. Porque esta es la versión original. Pero también utilizaron una versión con faldita. Así como tipo plumas. Que traía la falda. Que no lo entiendo. Sinceramente. Primero no entendí muy bien su selección musical. O sea... Utilizaron primero como su blues. I guess that's why they call it blues. Y después se fueron con I'm Still Standing. También de Sir Elton John. La verdad es que... La primera selección me pareció muy lenta. Como la muchísimas de las selecciones raras, extrañas que hubo en esta ocasión. Y después... I'm Still Standing. La parte que le ponía como que sabor. Un poquito de sabor. Pero es que el vestuario... No. O sea... Se me hacía como un vestuario muy setentero. Muy... Pues ya... Avegentado. O sea... Ya muy pasado de moda. O sea... Que se los agarro y se los quema. O sea... Creo que pudieron haber utilizado algo muchísimo mejor. Primero una mejor selección musical. Me gustó muchísimo. I'm Still Standing. Porque creo que realmente... I get that... Why they call it blues. Realmente... Creo que era demasiado lenta, ¿no? Entonces... Como que se volvía tedioso y aburrido el programa. Y sobre todo... Veías este vestuario... Fosfo, 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 fosfo intenso. Con esta música. Y decías tú... Pues qué demonios. O sea... ¿Por qué traen este vestuario con esta música? No... O sea... Realmente... Que casi les colgaba la corona. Pero hubo alguien peor que ellos. No la traigo aquí en esta parte. Se las voy a traer en la parte 3. Porque... Tengo que dejar algunos de estos crímenes intensos, potentes para las otras partes. Porque... No. No fueron estos realmente la que se le llevaron. Pero yo sé que la mayoría de ustedes sabe a quién me refiero. Bueno, vamos ahora con los campeones olímpicos. Que últimamente les gusta mucho estar en mi sección de crímenes de moda. Y específicamente empezamos con el vestuario de su danza libre. Recordemos LG. Un supuesto tango. La verdad es que yo nunca le sentí el tango por ningún lado. Me pareció súper aburrida la música. Voy a empezar primero con el vestuario de ella. A ella este corte asimétrico la hace verse ancha. No le favorece en lo más mínimo. La hacía verse ancha de los brazos. Verse ancha de la cintura. La verdad que era un corte espantoso para Gabriela. Que tiene un cuerpo no muy curvilíneo. Pero obviamente es bastante delgadita. Segunda cuestión. Nada que ver el dorado con este como rojo naranjoso. Que no va nada bien. Ni con el dorado de ella. Ni con el pantalón de él. Hubo una versión que ahorita justamente va a salir. Donde él traía en vez de color naranja la camisa. Podríamos decir. Era en color negro. Pero la verdad es que a mí ya me cansó ver constantemente a Guillaume. Con transparencias. Está bien que quieran explotar la sensualidad del chamaco. Porque es sensual. Pero la verdad es que cansa. La verdad era bastante cansado. Esta versión me gustó un poquito más porque iba acorde el hecho de esas tonalidades doradas. Pero la verdad es que el ver tanto la transparencia en Guillaume cansa. O sea, realmente ya está bien una vez. Pero ya se volvió una tendencia en poner a Guillaume transparente. O sea, no sé si totalmente la decisión era de él o también por parte de sus entrenadores. Pero no sé si querían ver que ese lado fuera sensual y fuese tango. Pero yo no vi tango ahí en lo más mínimo. Tiene unas líneas preciosas. Lo que quieran. Pero el programa era malo. El vestuario era malo. Yo lo agarro y lo quemo. Y luego está este de su programa de danza rítmica. Otra vez las transparencias les digo. Explotar el cuerpo sensual del chamaco. Está bien que el chamaco tenga un cuerpazo. Que quiere. Ahora sí que se le caigan las babas. No solamente a los hombres. A las mujeres también. Pero la verdad es que. No, o sea. El vestuario a ella se lo criticaron mucho. Porque dijeron que era claramente inspirado. En el de Moulin Rouge de Tessa. Que sí está un poco inspirado siento yo. Tampoco lo ayudaba. Estas transparencias. Porque no tiene un cuerpo muy curvilíneo. Gabriela, ¿no? Entonces la verdad. Este para mí es el peor de los dos. O sea, yo sí lo agarro y lo quemo. O sea, también que tiene que ver los pantalones de cuero. O sea, querían como realmente explotar muchísimo la sensualidad. Y no va corte ese pantalón de cuero con el vestuario de ella. O sea, la verdad es que para mí. Guácala los vestuarios de estos dos. O sea, yo sí que voy y los quemo. Esas líneas. ¿Qué tiene que ver? O sea, en serio. El diseño está súper rarísimo. O sea, la verdad es que. Yo los veía patinar y decía yo. O sea, qué espanto. Lo pasas un poquito porque sus líneas son buenísimas. Pero pues nada nuevo. No sé si yo siempre he creído que uno de los problemas de esta pareja. Es que es una pareja. Voy a ser bien honesta con ustedes. Aunque se enojen muchísimos de los fans de Papá Quisín. Es una pareja muy plana. Y cuando hay una pareja muy plana. Una pareja que no podías explotar realmente en. Por ejemplo, en ritmos latinos. A ellos realmente se les complicaba mucho los ritmos latinos. Y realmente cuando quieren ser sensuales o demás. No se veía reflejado eso. Gabriela realmente podemos ver que es más de una naturaleza más tímida. Más introvertida. Entonces yo siento que la manera en la que intentaban tapar un poquito esos huecos de Gabriela. Porque recordemos que realmente pues la estrella siempre ha sido el guión. Gabriela siempre ha estado un poquito debajo del nivel de guión. Intentar explotar la sensualidad de guión. Para este tipo de programas que se suponía tenía que reflejar sensualidad. Pero la verdad es que a ella no le favorecen ni los cortes. El color ese dorado la hacía verse súper pálida. Este color como vino. No, sinceramente no. No, no me gustó lo más mínimo. O sea, no es algo que te refleje realmente. Ellos estaban patinando. Déjenme, les recuerdo cuál fue justamente la selección musical de ellos para su danza rítmica. Que es Made Me To Love You Move I Move de John Legend. Que era una música bastante movida. Pero no, o sea, realmente siento que no iba. El vestuario no iba nada acorde con lo que estaban patinando. Entonces, ay yo sí que los agarro, los quemo. Y les digo, ni se les vuelva a ocurrir hacer un diseño así, por favor. Bueno, vamos a abrir justamente la categoría varonil. Empieza la categoría varonil. El día de hoy solamente tengo dos crímenes de moda en la categoría varonil. Pero espérense porque viene muchísimas más. Y lamentablemente el que abre. Es mi querido Keegan Messin. Ustedes saben que yo adoro este niño. Otro espérense súper bellas. Un niño, el entrenador, el sombrero. ¡Todo! ¡La pista en Alaska! Todo me encanta realmente. Todo el paquete de Keegan Messin. Pero no por eso, pues yo no voy a ver obviamente que hay crímenes de moda. Ustedes saben, a mí no me ciega el amor. A mí no me ciega el amor por los patinadores atletas que pueda tener. Y Keegan Messin, este vestuario, dije yo, ¿what the fuck? O sea, no lo entiendo. Este vestuario lo dije yo. Esa línea. Ese color rojo, esa transparencia. A ver si como la niña esta de Charlie de Disney. ¿Cómo se llama? What's up Charlie, no recuerdo qué se llama ahorita. Pero que ya ven esta niña güerita que está así. Pues a esto yo creo. ¿Qué pedo? What the fuck? ¿Qué pasa aquí? La verdad es que sí. O sea, parece como una X. No, no entiendo. Creo que decían que el programa era como un tributo. No recuerdo si este o el programa corto o un tributo a alguien. Pero aún así parece realmente más como un traje de entrenamiento. Me pareció de lo peorcito realmente que le he visto a Keegan. Que tampoco que Keegan es que sea guau, maravilloso en sus vestuarios. Pero ayuda muchísimo su personalidad. Pero este sí es de los peorcitos. Así que sé que lo agarro y lo quemo, sinceramente. O no te lo vuelvas a poner, Keegan. Para el entrenamiento sí, pero para competición no. Por favor. Y el siguiente es Shoma, bebé. Ya sé, muchas fans de Gustavo Colobado de Shoma. Se han de estar enojando conmigo porque lo traigo aquí. Pero sorry, my loves. No, por eso voy a dejar de traerlo. Yo no voy a admitir que cuando yo vi este vestuario. En la transmisión que estábamos haciendo. Me encantó el color. Se me hizo que realmente se veía súper bien. Hubo quienes nominaron este vestuario. Y dije yo, bueno, ¿por qué lo está nominando? A mí se me hizo muy bonito. Pero no le había prestado yo atención. Y ya le presté atención. Y sí, o sea, está extraño. O sea, es como una camisa y encima pareciera que trajera un chal. Es algo raro realmente el corte. El color está precioso. Este color yo lo amo, lo adoro. O sea, si les puedo decir como en el caso de Kaori. Adoro el color. Pero si ya vemos el corte. Que el corte se va a apreciar mejor en la siguiente imagen. Que fue justamente creo la primera versión de este vestuario. Él utilizó estas dos versiones en Beijing. Es exactamente el mismo. Si ustedes se pueden dar cuenta, la camisa. Es como si trajera dos en uno, ¿no? La mitad de una camisa de un lado y la mitad del otro. La verdad es que en ese aspecto sí está súper raro. El corte, la tela. O sea, no sé. Creo que es algo como que realmente muy arriesgado, ¿no? Como cuando realmente tanto patinadores como diseñadores toman riesgos. Pero ya viéndolo bien, sí dije yo, no sé. Es que sí está muy raro el diseño. Está cosa rara. Y este color no me gusta nada. No lo favorece. La otra porque creo que el color lo ayuda bastante. Ayuda bastante el color al vestuario, ¿no? Incluso con el rojo, créanme que no se ve tanto esta separación. Realmente creo que por eso yo terminé súper enamorada de la camisa o de la versión roja. Porque casi no se aprecia. Ya tienes que empezar a checarlo y si está raro el corte. Entonces, sí, chicos. Definitivamente. Sobre todo esta camisa es la que agarraría. La que es muy ligue. No, mi rey. Te mereces algo mejor de vestuario. Está muy raro. No, no, no. Por favor, no, no, no. Que no lo vuelva a repetir nuestro querido Shoma bebé. Y bueno, lo prometido es deuda. Mis amores, aquí está el bonus track de los crímenes de moda más espantosos en danza que le corresponden a la pareja rusa de Yana Kuklova y Sergei Novitsky. Ya sé que por ahí Víctora no se va a acordar de muchísimos de estos crímenes de moda. Y nada, mis amores. Espero que les haya gustado este video. Mientras están viendo los crímenes de moda de Yana Kuklova y Sergei Novitsky, yo me despido diciéndoles no se tomen a pecho realmente estas elecciones. A lo mejor a muchísimos de ustedes estas elecciones de crímenes de moda dicen ¡Ay, ven, no! A mí se me hace divino. ¿Cómo pueden decir que es un crímen de moda? Relájense. El gusto se rompe en géneros. Entonces, a lo mejor a mí se me hace feo. Ustedes se les hace bonito y es súper respetable. Que tengan un excelente día, mis amores. Cuídense mucho. Besos, abrazos. Y nos vemos en la tercera parte de Crímenes de Moda. ¡Suscríbete al canal!